ah 20 40 el bonito también hace tiempo que no sale ojalá y no se terminando a ver si viste algo no estos números que les juego siempre viste pero hay un coca este no tiene nada y es mucha plata y es mucha plata ay dios mio no sabes como lo estaba necesitando el que tengo el mas chico viste esta con anjinas y bueno yo tenía que comprar los remedios y no sabía que iba a hacer y hace dos meses que le vengo jugando ay pensé que estaba tirando la plata no, nunca se tira la plata parte de la recaudación va para salud para hospitales, para remedios es lo que me dijeron cuando me dieron la licencia no se que no estas tirando nada viste quedate tranquilo bueno ahí te pagas ahí esta te ganaste 350 pesos ay no te quiero ver 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 ahí esta es un montón de plata gracias gracias no bueno que tal disculpame Uvito tenia un montón de cosas en la cabeza no pude esperar no 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 esta bien te presento a Selva una gran amiga ah que tal encantado encantada si es que gané gané bueno me voy corriendo a la farmacia andan andan no vemos después chau dale bandas en vivo que decís folk lambada rock si si pero escuchame a mi me parece tenemos la banda en vivo tenemos el disyoke y despues nos encargamos de la comida algo para picotear viste pancito con cosita arriba canapé bajo si si me parece que mucho gasto viste no es tanto canapé banda invitado viste demasiado trabajo 16 horas diarias hace 25 años donde voy a poner la guita en el casamiento de mi hija es una sola vez en la vida espero porque si no tu hijo lo mató bueno pero escúchame no te podes gastar tanta guita en una fiesta no yo solo no me la voy a gastar la vamos a gastar los dos que vamos miti miti hermano miti miti la que vamos a compartir que 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 ah porque los canapé la banda los invitados pero no es una locura vos lo que no queres es poner la guita para tu hijo no no la tengo la guita para mi hijo o y si la tuviera tampoco la voy a poner en los canapés para la fiesta yo si yo la quiero poner en la banda si bien los canapé entonces que lo decida a los chicos eso te lo tomo que lo decida a los chicos Ani Ani Anita que te pasa me llego me llego me llego tarde pero me llego el amor me llego guarda me llego para contame no entiendo nada Romy que super romántico y el cartero me trajo una carta y ahora te la traigo te la muestro no 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 es no entiendo que me miras así que te pensas que nadie me puede escribir una carta de amor bueno me escribir una carta de amor ay franco se llama ay Ana entré en el gimnasio no te conté hasta ahora porque con todo el revuelo que tenés vos bueno nada no me quería meter pero no me aguanto más Ana porque me enamoré entré en el gimnasio él y ya fuimos a tomar algo porque me vino a buscar acá porque justo yo había encontrado ay tengo tantas cosas para preguntarte yo había encontrado una carta que él me había escrito anónima igual él nunca me dijo que me la escribió él pero yo me di cuenta que me la escribió él y ya lo comprobé porque después de eso fuimos a tomar algo y una cantidad de cosas que es un bombón Ana que raja la tierra que te corta la respiración que yo nunca salí con un tipo así porque nunca yo siempre tuve más viste que tuve Levante digo tuve mis historias pero con un tipo así nunca es como un dios del verano es modelo te juro que es un modelo ay estoy re feliz re feliz lástima tu caripela ya va da igual que se le va a hacer que pasa pareces como un bombero que estuvo apagando un incendio toda la noche bueno más o menos que con ese quien no con luciano con luciano si hablamos lo separamos ah bueno bueno había que hacerlo y como se lo tomó y mal como se lo va a tomar claro yo ese traté de hablarle lo mejor posible de no lastimarlo porque yo lo quiero pero una cagada vive la verdad que vos si me sorprendes quería hablar con ustedes Sarmiento Sarvina me dijo que quería hablar con nosotros así que bueno me pasé te quería invitar a cenar uno de estos días viste me manda un carré de cerdo con puré de manzana pipí cucú la manzana te va a poner pero igual yo quería hablar con usted a sola si se puede porque no estoy Sabrina está madreando con poco tiempo pero hagamos una cosa tomemos un café vos y yo dentro de un rato sin Sabrina y aclarámoslo tanto ¿te parece bien? dale chao pibe pero bueno hiciste lo que tenías que hacer peor era seguir viviendo así como una mentira no si yo ya sé eso igual lo raro es que todo el tiempo entenderme si había alguien más era lo único que me preguntaba o sea hay alguien más y yo y le contaste le contaste no no que le contaste no claro obvio como le vas a contar ay no bueno listo ya está Anita vos ya hiciste tu parte ahora tenés que hablar con Ezequiel vos te separaste él anoche iba a hablar con Lili ¿lo hizo? no sé nada no sabemos no sé no me dijo nada no sé si llamarlo o si esperar sí claro llamalo ¿sí? sí obvio no me atiende bueno hay algún toque de tiempo che ¿qué onda las cosas con tu futura mujer? bien todo bien ¿por? no que sea yo pregunto debe ser re loco estar esperando un bebé ¿no? para la pareja sí 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 las cosas se complicaron un poco ¿y el sexo qué onda? me dijeron que hay minas que quieren estar todo el día haciéndolo y los flacos no mucho menos ¿ustedes? eh nosotros no nosotros estamos bien Mola está bien así que que nada las cosas cambiaron un poco y seguramente van a seguir cambiando sí seguro ¿seguimos? bueno che ¿y qué pasó al final con tu hermano y el novio? eh no sé no sé Ana es muy complicada ¿por? y porque Ana no sabe lo que quiere en serio se la ve re segura ella ¿no habrá otro tipo ahí en el medio? no no sé no sé no sé nunca ¿sabés nada flaco? yo si tuviese una hermana me gustaría que esté ahí aconsejándome yo no me voy a meter en las cosas de mi hermana no no te digo que te metas te digo que me muestres algún interés pero a Ana no le gusta que se metan en sus cosas me vas a sacar cagándose igual no si vos te acercás así demostrándole que que te interesa no tiene por qué enojarse ella bueno está bien te tomo el consejo sigamos no sigo nada con ese mal humor que me vas a enseñar le pegás uno golpecito golpecito y lo vendés como tripa nueva ¿entendés? ristra de ajo muchachos Marisi Marisi ¿qué dice? ¿viene de visita? sí pero no para que me conviden mate quiero fijar una fecha para el afano ¿qué tal Marisi? un matecito le estaba diciendo a los muchachos que estoy ansioso por fijar una fecha para concretar el afano ah sí, 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 sí ya Luciano estuvo investigando en terreno ya tiene ultimando todos los detalles cuando ni bien tenemos listo el auto ahí concretamos entonces me quedo esperando a que me digan fecha y hora quédate tranquilo Marisi falta poco no estoy tranquilo están apretando quieren que les entreguen los remedios cuanto antes y a mí no me gusta cuando me presionan no tenemos por qué esperar más tiempo me alegro que lo entiendas Lucho, vení sí mira quiero decirte algo para que te grabes en la cabeza cuando haya que hablar algo con Marisi de eso me encargo yo ¿verdad? ah porque no yo pensé que le iba a simplificar las cosas ¿entiendes? cuando yo quiera simplificar las cosas te aviso vamos vos sos un buen pibe está todo bien con vos hiciste el laburo pero en el momento de cocinar los bifes el que cocina yo quédese tranquilo que a partir de ahora yo soy de pan no se preocupen yo quiero bailar el bass con mi hija ustedes no me van a negar esa alegría ¿no? está bien, pará ¿por qué no paramos un poco? mora hace una semana ni nos íbamos a casar ¿y qué? ahora nos vamos a casar ahora nos vamos a casar y yo me quiero poner un vestido blanco largo con la panza ¿qué? vestido blanco ahora querés vestido blanco estabas pupeando porque te quería poner vestido blanco y ahora cambia de opinión ¿qué te pasa? pero vas a hacer como las tilingas esas que siempre criticabas perdón ¿cuándo yo critiqué a una mujer porque se quería casar con vestido? morita no, en serio nunca dije eso está diciendo cualquier cosa morita se van a enterar los vecinos que se enteren a los vecinos ¿qué me importa? ¿sabes qué? me tenés bien cansada es más voy a salir y le voy a contar a todos los vecinos que te haces el papito responsable y que sos un insensible de cuarta contale ¿saben cómo me trató cuando vino la pendeja a estudiar esa? me trató de mal me arrepelizaba tengo un hijo acá que es tuyo dar el apellido a tu hijo sos un cararrota bueno, bueno pare, pare chicos, pare por favor se está poniendo feo esto sí, sí decíselo contáselo a él yo me voy sola no me siga no me siga no me siga andate elijate que es sola Hugo me parece que la cagamos ¿querés que te diga? no hay que casarse el casamiento es un dolor de huevo y de muela junto eh, Lucho ¿está bien? ¿eh? me te vi sacado estos días ¿cómo estás vos? ¿está bien? sí ¿sé? che, ¿viste lo que pasó? que se cayó el obelisco ajá y van a prohibir el consumo de chupetines en los colegios también no bueno, te estoy diciendo cualquier cosa y me contestás mira vos, mira vos ¿qué te pasa? ¿qué tenés? vos no te das cuenta que estoy tratando de hablar por teléfono, gorda bueno, quería hablarte nada más quería decirte algo no es para tanto yo ahora me estoy yendo para lo de mi vieja y nada pensaba como te veo así si no te querés venir conmigo este vemos una película ahí sandía nos comemos una mortadela nos quedamos en el sillón tirada aparte la vieja la rompe oh, mira, gordo gracias, Lucho muchas gracias no, vení te va a ser bien nunca te vi así dale, vení sabés que tenés razón sabés que tenés razón ve con vos me va a ser bien despejarme dale, ¿sabés qué? vemos esa de zombie la de zombie que te conté en inglesa que está buenísima que buenísima hola oh, 500 veces te llamé 500 veces como necesito verte dale dale dale, dale, dale chau chau gordo, perdón no, no pasa nada no, viste al final salió esto yo voy a ir al gimnasio a buscarlo franco porque ya está no voy a dejar de dar vuelta le voy a decir que me quiero casar con él y listo no, mami no es verdad te crees todo lo que se te dice no, mami por eso sufrís tanto de mi que ay, mamá al casamiento la primera vez que me enamoré escuchame una cosa vos me acompañás y listo ¿eh? me acompañás ¿para qué? ¿para qué querés que te acompañe? te tengo que explicar todo Ana venís conmigo al gimnasio yo lo voy a buscar escúchame si el pibe este no te atiende el teléfono lo que tenemos que hacer es presentarnos personalmente ahí conmigo tenés una excusa va, damos una cuenta relojeamos qué bueno a ver, qué excusa que soy tu dama de compañía ahora, ¿cuál es la excusa? ni en pedo disculpame bueno, si una amiga te dice que lo acompañes a ver al muchacho que le gusta no, no iría está mal Ana, yo te banco en todas ¿qué? ¿por qué no? estaría mal no sé tenemos que saber qué hizo con esa mosquita muerta ¿cómo se llama? Lili con esa, Lili vos tenés que saber qué pasó con la mosquita muerta y yo tengo que besar el cuerpo desnudo, fibroso musculoso y brillante de mi actual amor mío y dejarme hacer por él todo lo que él quiera para acá gruda, me asustá no sabía que eras vos qué bombón pero me asusté gruda ¿qué pasó querés? ¿qué mierda querés? querés buscar a vos no, para, para porque está Rácula oficina y tu viejo está por llegar mentira porque acabo de venir de mi casa y mi viejo está ahí y a este pelado me lo encuentro en el bolsillo cuidado viene nieva siempre con ese cagazo vos mirá que mi viejo te va a dar, ¿eh? si no hacés lo que él dice ¿qué pasa? qué mierda ¿qué querés? a ver ¿estás mal por lo de Anitta? ¿sabés que me contó Jorge que se gritan todo el día ustedes? en realidad me contó algo un poquito más específico ¿qué querés? ¿me podés dejar en paz, carajo? ¿me podés dejar en paz? no, yo tengo algo interesante para decirte si querés te lo cuento ¿te lo cuento? no me interesa no te interesa ¿contás qué? te lo cuento no te lo cuento dale, ¿qué? me dijo que Ana estaba con otro ¿qué sé? con otro tipo, boludo es una hija de puta con otro tipo ¿me podés dejar de romper las pelotas? ¿me podés dejar de romper las pelotas? ¿no te dejo de romper las pelotas? que Jorge te va a decir ¿y qué hacías vos con Jorge? estudiando, boludo ¿qué voy a hacer con Jorge? estudiando Jorge no dice esas cosas Jorge, yo lo coloco a Jorjito ¿no dice esas cosas? ¿sabés que cuando me miras Jorjito? me pongo el piste acá en la mano boludo y me lo cojo en dos segundos ¿quién sos? ¿quién sos? el poder, boludo ¿y qué más te contó Jorge? ¿qué más me contó? nada me contó que están muy mal ustedes ¿eh? yo venía a darte un beso nada más y contarte eso porque no quiero que quedes como un pelotudo ¿viste? porque yo te quiero en realidad aunque vos no me creas si estás mala yo te puedo consolar un poquito no, sí, sí, sí no, me imagino me imagino que sos rebuena vos, sí no, me imagino que eres por eso te pasa pasaba a darte un beso nada más ¿sí? sí chao venía acá, nene bueno, pibe a ver, contame ¿cuáles son tus planes? bueno, ahora empiezo a estudiar comunicación social en marzo para marzo faltan unos meses sí igual ahora estaba averiguando para hacer un cursito de verano como para ir adelantando algo también ¿la aburó? no, por el momento eso nada más o sea quiero ponerle todas las pilas a lo que me gusta en realidad yo tenía la necesidad de hablar con usted porque así arreglábamos las cosas ¿vio? yo le voy a ser sincero a mí me gusta mucho Sabrina y y me estoy enamorando de ella y bueno quería meterle también pilas ¿sabes? está bien me parece muy bien yo pensé que no le iba a gustar mucho la idea de que esté con ella no Sabrina es una buena piba es de buena madera sí, sí, lo sé vos también sos de buena madera el problema es Nieva ¿por qué? ¿cuál es el problema? no, no yo no te lo voy a decir averigualo vos por tu cuenta pero mire Sarmiento si si Nieva se anda en algo raro en algo truio usted piensa que me va a decir a mí no por supuesto que no Nieva es una rata se mueve bien en el agua podrida vos tendrías que ganarte la confianza de que estás más cerca de él por ejemplo podrías entrar a la bural yerta ¿no? no te vendría mal aprendés un oficio te ganás unos sopes o me equivoco ¿eh? además vas a necesitar guita porque vos estudias cine ¿querés hacer la peliculita? y bueno entonces sí, el tema yo de mecánica no entiendo no entiendo mucho eso no es problema todo se aprende pibe hay que tener fe si querés saber quién es Nieva a qué se dedica en qué anda quiénes son los pelagatos que andan alrededor de él y no vas a tener más remedio que engrasarte la mano ¿no? digo sí sobre todo si te interesa Sabrinita no, no, claro sí entonces ¿qué mejor que eso? y te saca la duda pibe sí, dale ¿qué hacemos? ¿vamos? sí, ahora vamos para que con los nervios parece que me puse brea en vez de rimel llámame una cosa vos sabías de antemano que me ibas a dar el raje y no me dijiste nada pará, nene ¿qué hace? así como un loco ¿qué te pasa? yo entro como se me canta yo entro como se me canta ¿qué te pasa? vos me decís lo que está bien lo que está mal siempre me estuviste diciendo todo eso y cuando se te canta el orto me corres a un costado como un mueble soltame, soltame bueno, pará calmate un poco, nene ya te expliqué yo no estuve maquinando todo para joderte la vida ¿sabes? no te confundas no me digas si me confundo yo siquiera me confundo bueno, bueno, bueno paramos un poco la moto paramos un poco la moto tranquilo escuchame, vos te hagas una pregunta si a vos el chico que te gusta se va con otra ¿cómo te sentimos? bueno, pará pará, loco estoy trabajando acá así que si querés hablar conmigo después hablamos, ¿sí? ya, vos no me vas a decir nada porque además si le estás encamando con otro chico no me estoy encamando con nadie te lo he dicho 80 veces la puta que te parió, Luciano andate a tu casa, dale después hablamos no sé, estoy inaugurando acá pasá, querida, pasá gracias bueno, mirá acá, fijate todo lo que tenés yo te voy a ir mostrando toda la casa tenés que tener mucho cuidado qué lindo, ¿eh? cómo andás del pulso mirás que acá tengo unas copas que son divinas pero eso sí tenés que tener cuidado con el polvito no, 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 soy tu cuidadosa porque esto es un asco ay, mirá esta es la última decisión es caro, es carísimo así que mucho cuidado no, sí, soy muy cuidadosa yo bueno, en mi casa no tengo cosas tan caras pero ¿sabés planchar? sí, me encanta planchar ay, qué bueno qué bueno y coser es lo que más me gusta de todo a mi hija le hice todos los vestiditos que tiene ay, qué lindo nos vamos a llevar muy bien, vos y yo ya vas a te voy a regalar unas remeritas y unas blusas que tengo acá arriba en el dormitorio sí, traje poco, la verdad sí escúchame, ¿usás secador? la mejor manera de desenmascarar a Nieva es metiéndonos en su terreno sí, eso es cierto, sí y esto le va a hacer muy bien a Sabrina ni te digo a Graciana y Josefina no sabés lo que significa para ellos sacarle la careta de este crápula, ¿no? sí, está bien aparte, yo lo voy a tomar como un trabajo más así que está bien, me parece muy bien, pibes me parece muy bien a la guarda de esto ah, no lo sé mollarela, ¿eh? sí, soy un andor macanudo ¿sabés qué vamos a hacer? nos podemos encontrar, qué sé yo cada 15 días en este bar, por ejemplo ¿eh? vos me contás en qué anda Nieva si andan algo pesado ¿eh? Pichón, ¿te parece bien? sí macanudo ahí va yo no me muevo yo no me muevo vamos, vamos, vamos que faltan 10 minutos nada más de esto vamos, vamos corre, vamos, vamos es de alto es de lindo hola, chicos hola perdón ¿cómo vas? Frank, ¿cómo estás? bien estoy todo chivado ay, por favor, dame un beso vení para acá no me molesta para nada el olor así a hombre transpirado Ana hola Frank ¿todo bien? bien Frank, Ana ¿qué es un problema? nada, pensaban por ahí si querías ir a comer una pizza o algo, ¿no? bueno sí, salí a joder un rato sí, buenísimo ¿te copa? sí, dale y acá, no sé cerca de la plaza o... nos vemos algo vamos a la plaza la hacienda valiendo mal ¿qué haces, Altana? no 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 Gracias por ver el video.